Cromos, 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 cromos de la Liga, cuando sea grande, seré futbolista. Cromos, 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 cromos de la Liga, cuando sea grande, seré futbolista. ¿Te gusta Carabin Bombang? Búscanos en Spotify y en las principales tiendas de música de Internet. Hola Carabin Bombanes, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a abrir una lata de la serie 3 de Fantasy Raiders, el resurgir de los dragones. Es una caja que podéis ver que imita la piel de un dragón. La verdad que es una caja muy bonita. Y vamos a abrir y vamos a ver que contiene esta caja. Esta caja contiene, fijaros, tiene dos sobres de la colección y tiene alguna carta especial. Esta carta especial la vamos a dejar para el final. Y vamos a abrir estos sobres. Pero antes os vamos a comentar, no sé si sabéis, que en Carabin Bombán hemos hecho la canción de Fantasy Raiders. Y la podéis escuchar en nuestro canal de YouTube o en las principales plataformas de música de Internet como Amazon, Google Play, Spotify, etc. Y sin más, vamos a abrir uno de los sobres que contiene esta lata. La abrimos y, a ver si tenemos suerte, nos toca algún cromo legendario. En esta ocasión nos ha tocado, vamos a ver, tenemos, fijaros, un personaje de la corte oscura. Que nos recuerda mucho, este personaje nos recuerda mucho a Gold, el personaje de los señores de los anillos. Que seguro que lo conocéis. También nos ha tocado el dragón demonio, una especie de dragón chino. La verdad que estas ilustraciones son increíbles, tienen todo tipo de detalles. También nos ha tocado un potro de las Valkirias, que se llama Alhazam. Y también de los elfos oscuros, Aguja, que es una especie de lobo o bestia similar. Fijaros esta, qué bonita. Esta es una carta Orel, de las que son más difíciles y poderosas. Este se llama Templario Raider, y es de la tribu de los Caballeros de la Luz. Y finalmente nos ha tocado un Plata, un Squalor Raider, un hombre tiburón que va montado en una bestia marina. La verdad que estas cartas son preciosas. Vamos a abrir el otro sobre que tenemos, y vamos a ver qué nos toca en esta ocasión. La abrimos, y a ver si tenemos suerte, y nos toca alguna carta legendaria. Y en esta ocasión nos ha tocado, fijaros, un cocodrilo de la tribu de los Tacasas. Un antivida, una momia, fijaros qué miedo da. También nos ha tocado una ola de miedo de los draconianos. Fijaros qué fantasmas está invocando esta especie de hechicero dragón. Y también tenemos de los errantes al Yeti, a la bestia de las nieves. Y también tenemos una especie de dragón que va montado en un dragón alado. Fijaros qué cartas tan chulas y bonitas, y qué personajes tan originales y creativos. Y nada, y ahora sin más, vamos a abrir las cartas especiales que nos vienen en esta lata mini de Fantasy Raiders 3. Y en esta ocasión nos ha tocado, fijaros, una valquiria, nos ha tocado un mediano, un centinela, y nos ha tocado a la hechicera de los elfos oscuros. La verdad que son cartas preciosas con detalles dorados. Estas cartas exclusivas no son necesarias para acabar la colección ni para el juego, pero la verdad que son preciosas, y sólo se pueden conseguir con esta lata. Así que nada, os invitamos a dar like a este vídeo, a compartirlo, y a que nos sigáis. Un, dos, tres, carabin, bon, bam. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!